Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz 5 de mayo. 5 de mayo del 2024. Nunca olvides quién eres, de dónde vienes y para dónde vas. En esta vida pasaron los años, pero nunca olvides tus ascensos y tu bella, tu bella ciudad, tu bello pueblo, tus orígenes, tu madre, tu padre. Que se la pasen súper a todo dar, muchachos. Hago este video con mucho cariño para cada uno de ustedes. Estando lejos de mi querétaro, pero nunca, nunca fuera de mi corazón. Que tengan un día muy bonito y espero que todos se la pasen súper a todo dar. Feliz 5 de mayo. Viva México, señor. Viva México. Viva nuestra patria. Viva Querétaro. Mi pueblito tiene idea. Mi pueblo tierra de amores que nunca podré mirar. Por sus huertas y sus flores es mi bello Tolimán. Con gusto voy a cantar. Ahora aquí me encuentro aquí. Al pueblo de Tolimán, bella región otomí. Mi Tolimán, mi Tolimán, bello pueblito querido que nunca podré mirar. ¡Gracias!